El corazón suena, suena, resuena, las tierras de España y las herraduras. Galopa, caballo, cuadralbo, gínele del pueblo, que la tierra es tuya. A Galopá, a Galopá, a San Queroa y los herraduras. A Galopá, a Galopá, a San Queroa y los herraduras. Nadie, 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 enfrente no hay nadie, es nadie a la zona, se va en tu montura. A Galopá, caballo, cuadralbo, gínele del pueblo, que la tierra es tuya. A Galopá, a Galopá, a San Queroa y los herraduras. A Galopá, a Galopá, a San Queroa y los herraduras. A Galopá, a San Queroa y los herraduras. A Galopá, a San Queroa y los herraduras.